Vamos a darle un poquito al estelaris. Lo dicho, tenemos que enviar espías al resto de vecinos para averiguar la potencia de flota de nuestros vecinos a los que no le caemos realmente bien. Así que vamos a ir. ¿Dónde está? Construir red de espionaje. Empieza. De hecho, vamos a poner este. Tampoco las voy a usar porque tengo que invertir influencia y no quiero invertir influencia por el momento. Vamos a ir muy suavemente. Y aquí a este. Estos son los dos que más nos odian, creo yo, ¿no? De nuestros vecinos. De hecho, son estos dos. Bueno, vamos por orden. El tema es averiguar la fuerza de flota de todos los vecinos. A ver a quién podemos atacar, a quién no. Y a ver si nos tenemos que hacer más fuertes o no. Vamos a darle. Aquí vamos a hacer... Sí, bueno, tenemos un planeta. Y además es un planeta bueno. Así que vamos a poner... ¡Oh, no! Es otro sector. Puñetas. Este creo que sí que va a estar dentro del sector importante. Justamente este planeta no. Una pena. Buen planeta. Muy, muy buen planeta este de aquí. Colonia Aurora. Vamos a llamarlo Aurora. O Arae. Arae mola. Vamos a llamarlo Arae. Colonia... No, no, no. Arae. Listo. Buen planeta. Buena inversión. Tradición. Queremos ir a... Veréis. Con el mod de más vida. Básicamente todo. Las estaciones espaciales son bastante potentes. Va a ser jodido destruirlas. Así que este modificador de más 20% de daño contra las bases estelares. Creo que va a ser la clave en la guerra. Vamos a bajar el mantimiento. Cadencia. Venga, va. Vamos a ir por las bases. Si queremos meternos en guerra de asedio, tenemos que ir por ahí. Esto es dentro de mucho tiempo. No nos rayamos. 600. Calla, hombre. Vale. Termina... Construyendo todo esto. Hay que sacarle beneficio. Cacita sea. ¿Y cuál nos interesa aquí? Estos dos están bien. ¡Wow! ¡Un portal! Esto no lo habíamos visto. Habría que averiguar dónde va eso. Chat, ¿qué son estos portales? Me preocupo mucho, ¿no? ¿Son TPOs o es de... Es de historia, es de evento. Sondeo de mundos habitables. Vamos a empezar esa cadena. Y aquí... Escudos no está mal. Reactor no está mal. Vamos, vamos a escudos. Vamos a escudos. Vamos a armarnos ya. Puedes convertirlos en TP. Quiero recortar. Vale, pues la verdad es que entonces es un muy buen descubrimiento. ¿Sabéis lo que es un muy buen descubrimiento? ¿Qué podemos? No, no podemos. Pensé que íbamos a poder conquistar esto, pero no es. Lo estaba viendo al revés. Este planeta está chulo. ¿Qué es esto? Esto no es un planeta. Esto es un agujero negro comiéndose una estrella. ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! Tenemos que ir a por este. Cidre. Ese es bueno. Una vez científica. Dale. Dale, brío. ¿Y tú? ¿Nos ponemos a bloquear esto? ¿Vale la pena? Yo creo que no vale la pena bloquear esto por el momento. Hay más cosas que conquistar, así importantes. ¿Podríamos ir a por este? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, chat? No sé yo si vale la pena, ¿eh? Es que... Empieza a doler un poco. Empieza a doler un poco lo de la influencia. Necesitamos demasiada. Vamos a ir a por esta investigación. Aquí está muy bien. ¿Y tú? Oh, Bea Trappist. Por el momento no... No amplíes nuestro territorio. ¿Y tú? Este de aquí la verdad es que está bien. Vamos aquí. Vamos a ordenar un poco. No, de hecho, vete a este. Vete a este. Vete a este. Vamos a... ¿Completar territorios? Tú, Bea Trappist, vete aquí. Porque... Tener desunión en nuestro territorio y tener este Border Core hace que consumas más tamaño de imperio si no recuerdo mal. O que ocupe más, básicamente. Vale, vamos a poner... Montaje de robots. Montaje de robots. Y aquí... Investigación. Créditos energéticos. La verdad es que es un muy buen planeta este. Sí, señor. Has tenido suerte. Aquí solo tenemos un trabajo disponible. ¿Podría poner una granja? Vamos a poner una granja, ¿no? No, vamos a poner uno de estos. Aumenta un poco el tema de los servicios. Y aquí tenemos... Muy poco comercio, ¿no? Pero... ¡Oh! Continental 17, 90%. Chat, premio. Tú, 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 tú. Vuelve. Vuelve aquí. Tenemos... Premia. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí? Poloniza, ¿no? Oh, oh. No me gusta ese sonido. Ahí había sonido rollo de... De que nos... Iba a petar un asteroide en un planeta. Me tengo que preocupar, juego. Impulencia de reivindicación. Esto puede ser útil dentro de más bien poco. Vamos a darle a este. Que no tarda nada. Vamos a acabar este que no tiene duración prácticamente. No falta nada. Complejo de embajada. Peso diplomático 10%. ¡Ah! Esto la verdad es que está bastante bien. Está bastante bien. Es interesante, la verdad. Pero queremos este. ¿Qué hago contigo? Tenemos que proteger Ruta, ¿verdad? No, no vamos a proteger un carajo. Vamos a darle uno. Y... Fondeadero. Y como siempre, en sí los recursos. Necesitamos fondeaderos de estos porque... Nos aumentan la capacidad de la flota. Y es muy importante al principio. Este es bastante limitado. Muy bien. Oh, no. Oh, sí. Vale. ¿A quién sustituimos? A este, claramente. Oh, vaya suerte, chat. Sí, señor. Vamos a completar esto. Vamos a rellenar nuestros territorios. Rendimiento de estación de investigación. Creo que va a ser lo mejor. Es barato, además. Es importante. Epsilon. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hacemos en Epsilon? Deberíamos poner oficinas administrativas hasta que tengamos control un poco de este. Porque el coste de adoptar tradiciones más 15%, ya empieza a doler un poquitín. O sea, empieza a doler un poquitín. Holocines mola mucho. La verdad es que está muy bien. Es un edificio que probablemente tengamos en todos los planetas, pero ahora mismo tampoco lo podemos mantener muy, muy, muy bien. Vamos a ir por las oficinas hasta que lo tengamos bajo control. El siguiente edificio va a ser granja, probablemente, pero aún está... Estamos bien. Estamos bastante bien de comida, así que no hay ninguna prisa. Oye, ¿dónde está? Tú ven para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Minas de cristales. Interesante. Obreros androides. Esto sí que es interesante. Sí, vamos a escoger este. Seis trabajos tenemos aún disponibles aquí, así que por el momento paciencia. Lo que podríamos hacer es distribuir bienes de lujo. Este planeta es muy importante, necesitamos que crezca rápidamente. Rendimiento de burócratas. Es para pensárselo. Es para pensárselo seriamente, chat. Y aquí... Esta estación podría ser una estación de comercio, la verdad. Tiene estos de aquí, por eso lo digo. Tampoco es mucho, ¿no? Pero... Uno, dos... Tres... Cuatro, cinco de comercio. Un, dos... Tres... Podría llegar hasta aquí con cinco. No está mal. No está nada mal. Vamos a ponerla. Está en una frontera, así que por el momento ya es importante. Y nuestros espías, ¿qué tal van? Vale, patético. Perfecto. Muy buena noticia. Y patético. Muy buena noticia. Vamos a... Asignar aquí uno. Y vamos a asignar aquí... ¡Me cago en la hostia! A otro. Vamos a ver cómo están estos. Empecemos ya a expandirnos, chat. Tenemos que echar un vistazo a sus planetas. Mundo de tundras. Eh. Mundo continental, pero tamaño 13. No lo veo rentable. Mundo de tundras. Lo que podemos hacer es quitarles este territorio de aquí. Básicamente. Para que no lo tengan ellos. Los podemos cerrar aquí. De hecho, los podemos cerrar aquí. Mirad. Mirad qué frontera más chula esta. Los cerramos ahí. Los cerramos aquí. Pero esto va a tener que ser un par de guerras, probablemente. No creo que se pueda hacer... En una sola. Nah. No creo. Estamos un explorador. De aquí en el norte. No tengo ninguna. Teníamos que estar explorando esto de aquí ya. Espera. ¿Explorando? Esto es de... Esto no es nuestro. Esto hay o aquí o hay o aquí. Otro imperio. Fijo. Este. Espero que no sea este. Porque si es ese, significa que son un pelín grandes para mi gusto. Así que espero que no. Espero que no lo sea. Vosotros, ¿qué tenéis? Oh. Solo 14 de tamaño, pero ahí sigue siendo oceánico. No es mala esa. ¿Esto? Sistema sin sondear. Hay aquí un planeta que no conocemos, chat. Pero una guerra contra estos yo creo que va a ser la mejor. Y bloquearlos aquí. Creo que sería lo más rentable. Primero quiero conectar todos los territorios, ¿vale? Porque vamos a necesitar mucha influencia para reclamar territorios. Así que... Poquito a poquito. Poquito a poquito, pero con paso firme. Acabó. Oh, creo que ya acabó. Continúa usted. Cuatro influencias. Solo cuatro. Tú ya acabaste. Vete a por... Este de aquí. Un planeta más. Es buena esa, ¿eh, chat? Es muy... Oh. Mundo continental 23 de tamaño, chat. Oh. Dios mío. Maldita sea. Maldita sea, chat. ¿Cómo rusheamos esto? Si está lejísimos. Está lejísimos, tío. Vale, vamos a bloquear aquí. Y nos vamos a centrar en llegar aquí. O por este camino, que es el más corto. O por aquí. Y conseguir todo esto. Y bloquear a esto es todo lo posible. Y la primera guerra probablemente sea para conseguir todo este territorio. A ver, tecnología. ¿Podemos seguir a escudos? A ver, son muchos puntos. Pero la verdad es que no me disgusta. Vamos a por este. Este es bueno. Daño a las estaciones. Y ahí estamos. Vamos, esa influencia. Por Dios. Necesitamos más. Necesitamos mucho más. Path to victory. Este no mola. Bueno, ya la estamos reprimiendo. Vamos a reprimir esta también. Básicamente queremos que todo el mundo vaya aquí. Tienes mucho apoyo. Ganamos muchísima unidad. Introducción de textos. Introducción de textos. A todo esto tenemos que echar un vistazo a... A todos estos eventos. Siete meses. Dale ahí. Diez meses. Esta también. Tenemos que ir aquí. Tenemos una nave cerca. No. Vamos a hacer esto cuando tengamos tiempo. Ven, prisa. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Aquí arriba. Perfecto. Espera. Ah. No. No. No, 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 no. No, no, no. Dame la influencia. Dame. ¡Ah! Dame la influencia. Oh, mierda. Tarde. Me hemos liado. ¿Podría cancelarlo? Nada igual. No pasa nada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No. Vamos a ver al bloqueo este cuánto tenemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco planetas. Que no podemos pasar por este. Así que va a ser bastante más loco que todo eso. Uno. Dos. Tres. O uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Oh. Oh, Dios mío. Vale. Vamos a hacer una cosa. Necesito que vayas aquí. Vamos a explorar. Explorar. Normal simplemente movernos. A ver qué está ocurriendo en esta zona. Y si no hay nadie. Podemos ir a rosear esto. Pero es que si hay alguien me gustaría cortar. Aquí por lo menos. Esto. Para conseguir el planeta ese. Que oye. Tiene muy buena pinta. Tiene muy muy buena pinta. Influencia 100. Vamos allá. Daño a nubes de vacío. Investigación en física. Vale. Esto es increíble. 10% de investigación de física. Está muy muy bien. Vale. Tú aquí ya no pintas mucho. Tira para allá. Bien. Esto está cerrado. Tenemos que conseguir aún todo esto. De hecho. Vamos a enviar a este ya. Por aquí. Sin prisa. Pero sin pausa. ¿Qué te ponemos amigo mío? Hombre. Deberíamos poner investigación. ¿No? Pero. Tamaño el imperio. Está escociendo un poco. Chat. Creo que este va a ser un planeta un poco. Descentrado. Un poco de todo le vamos a meter. Vamos a poner comida. Vamos a poner comida. Trabajos disponibles aquí. Sí que paciencia. Y a que cita. A que cita iba a ser de investigación. ¿Verdad? Sí. Investigación vale la pena. Que tiene 20% de investigación de física. Está bastante bastante bien. A ver. Dos trabajos. Con lo cual tenemos que hacer un edificio. Sí o sí. Vamos a poner de este. Oh no. Oh no, 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 no. Mal negocio, chat. Tenemos que rushear esto. Bueno. Ahí vamos. Vamos a construir con este porque. Vamos a gastar todos los puntos de influencia rusheándolo. Con lo cual no vamos a gastar nada más. Así que tú. Nada, tú ya estás bien. Pero no vamos a construir nada más. Hasta dentro de un tiempo. Vale. Ponte a investigar. A ver qué encontramos por esta zona. Podríamos declarar una guerra ya. También os lo digo. Pero necesitamos un objetivo claro. Oh. Va a colonizar algo. Me gustaría esperar a tener cruceros. A poder ser. Para poder reventar las bases. Bien. ¿Qué te ponemos a ti? ¿Qué te ponemos a ti? Robots. Por supuesto. Vale. Tecnologías. Uh. No es para tanto este sistema. Tenía buena pinta. No. No es para tanto. Que comience el ruseíno. ¿Nos dará tiempo? Sí, nos da tiempo. Oh, no. Están construyendo aquí. Oh, no, 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 no. No llegamos a tiempo, chat. Maldita sea. Acelador de plasma. Perfecto. Ahora sí nos... Crucero. Gracias por verme la mente, tío. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahora sí, chat. Ahora sí. Necesitamos la tecnología de... Reformar, chat. A ver si nos sale pronto. Espera, no. No han construido nada. Oh. Genial. Genial. Pero tenemos aquí la marca. O sea, que tienen que estar aquí. ¿Aquí o están cerca de aquí? Igual significa que están por esta. Zona, nada más. Aquí, por ejemplo. Es posible. Igual deberíamos conquistar este. Estaría bien. Me parece un buen sistema, la verdad. Pero... Nos faltan puntos de influencia. Nos falta conseguirlos más rápidamente. Es el problema real. Era una nave de un imperio desconocido. Quiero pensar que era una nave de exploración también. Pero... No sé. En mi opinión, tenía muchas, muchas posibilidades de que fuera una nave de construcción. Artefacto. Vamos a ver si tenemos el artefacto este de... Que nos da influencia. ¿Cómo se llama? Descubrir conocimiento. No, 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 no. Aunque nos vendría bien, porque ya conocemos una. Nos podría... Bueno, no hay prisa para esto. Danos influencia. Eso es lo que queremos. Vamos directamente a bloquear esto, ¿verdad? Oh, no. Lo visteis, ¿verdad? Lo visteis. Ya está construido. O sea, ya están consiguiendo. Esto ya está conquistado, chat. Maldita sea. Oh, maldita sea. Vamos a rusar este planeta. Los bienes de consumo a 200. Gracias. Vamos a... Negociar aquí algo interesante. Esto. Danos mil. Al principio vamos a estar mal. No pasa nada. Luego lo arreglamos rápidamente. Vamos a poner aquí ya otro de estos. Y ceceline. Probablemente también. Estamos de estos bienes. No solo eso, sino que necesitamos aleaciones también para crear la flota y mantenerla bien. Así que vamos a poner uno ahí también. Uh, terra está un poco petada en trabajos. Vamos a poner este. De hecho, vamos a poner dos. Y nos vamos a cargar este de aquí. Cuando haya trabajo para la gente. Vale. Vamos a tener suerte a este paso. Nos vamos a acabar las tradiciones de supremacía. Antes de la guerra. Eso es bien, chat. Eso es bien. ¿Cómo va el... Tema este? El crucero. Quiero un buen puñado de cruceros en la flota. ¿Estamos colonizando? Sí, bien. Vamos, rápido, rápido, rápido. 35, puedes construir. Espacios de edificio más uno. Velocidad de desarrollo de colonia más 25%. Este tiene buena pinta. Este lo vamos a necesitar en la guerra. Y este es... Bastante increíble. Espacio de edificios es espacio límite. Y... Solo terra está un poquito ahí al límite. Con lo cual, vamos a dejarlo para otro momento. Vamos a ir por investigación. ¿Tienes un listado de mods que estés usando? No. Tengo que hacer la... La colección y ponerla en los vídeos. En la descripción. Es por si cambio alguno, uso otro y demás. Prefiero estar un par de días primero probándolos. Antes de crear la colección. Ay, piratillas, piratillas, piratillas. Igual no es buena idea comentar una plaga, pero bueno. Algo me dice que va a tener un efecto un poco peliagudo más adelante. Ya podríamos hacer el bastión, ¿verdad? Ah, sí. Vamos a hacer bastión. Estoy por hacer, chat, una estación aquí. ¿Sabéis qué? La vamos a hacer. La vamos a hacer. Básicamente para poner protección contra los piratas en esta ruta. Y debería poner otra aquí. No, no. No. Podemos poner en Cormagion para proteger la entrada del núcleo. No lo veo una mala idea, la verdad. ¿Cómo hemos hecho aquí? Y de aquí y de aquí. Y Cormagion está bien. Protege toda esta zona. Y sí, lo ideal sería tener más, ¿no? Pero bueno. Básicamente para proteger comercio. Y conseguir comercio, porque con dos de comercio pilla bastante. Pilla este, 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 este. Está bastante bien. Vamos a ponerlo. Me gusta la idea. Además tenemos un límite ahora bastante considerable de estaciones. No se lo podemos permitir. Nos va a ayudar en una guerra, si es necesario. Vamos allá. Este viene a construir. Vámonos. Rápido. Espero que lleguemos antes. Elimitado el modificador de la placa bailona. Vale. No hemos tenido efectos malosos. Así que bien. Un momento. Los burócratas. Ya no ayudan al tamaño del imperio. ¡Uh! ¡Chat! Simplemente producimos más unidad. Pero no hice nada de regular el tamaño del imperio. ¿Hola? Juraría que eso antes era justamente para lo que servía. ¡Oh, no! Ya no lo hace. Sí, es cierto. Ya no lo hace. Nada lo hace. ¡Hostia! Ha nerfeado muchísimo lo de expandirse. ¡Mierda! O sea que básicamente ahora no intentas regular el imperio. Lo que intentas es producir más unidad y más tecnología para compensar el tamaño del imperio. ¡Ay, ay, 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 ay! Es una putada, ¿eh? Es un nerfeo del copón en realidad. Sobre todo para hacer más viable jugar a lo alto, supongo. Supongo que es para eso, para lo que lo han hecho. ¡Uf! Buena tecnología. Vamos a mejorar esto. Gritos energéticos y demás. Ya empezamos a sufrir un poquitín. Y ahora que vamos a empezar a tener flota, pues... Creo que es buena. Esta investigación también es muy buena, pero... Dos mil puntos solo respecto al triple. No tardamos nada. Puntos de... Principios. ¿Qué carajos son puntos de principios? Estos principios, vale. Tenemos lo del estado policial. Sistema de trabajo forzado. Podríamos poner... Arquitectura funcional, quizá. Burocracia... Burocracia bizantina estaba muy bien, pero estaba muy bien cuando te servía para controlar el... El tema de la expansión. Y de hecho, mi idea al empezar la partida era poner burocracia bizantina. Ahora de tercera. Cadencia de fuego de naves. Uf. Eso antes creo que no estaba. Lo han bufado bastante esto. Y empiezan con el nivel 3. Un momento, un momento, un momento, un momento. Los almirantes y los generales empiezan con el nivel 3. Pero, 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 una cosa. Una cosita, que no se me escape. ¿Dónde estás? Habilidades de almirante aumenta en 2. ¿Me estás diciendo que reclutaría almirantes nivel 5 a Tocateja? Porque si es así, o... Vamos, o sea, cae. Cae ya. El límite de mando de flota, la verdad es que es intrascendente completamente. Pero lo otro es increíble. No, espera, no sería eso. Empiezan con el nivel 3. Habilidades de almirante más 1. La habilidad supongo que es un rasgo. Uf. 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 Me gusta. Espera, límite de mando de flota. ¿Se refiere a esto? No, no creo que se refiere a esto. Se refiere a... Esto es capacidad naval. Se refiere a la cantidad de naves en flota. Bueno, tamaño en la flota. Los cruceros obviamente ocupan mucho más que las fragatas, ¿no? Pero bueno. Qué bien, que está bien. Me gusta, me gusta mucho. Además tenemos en mente ya la guerra. En breve, espero, empieza una guerra. El tema es decidir por qué territorios. Qué territorios nos vendrían muy bien. ¿Esto? ¿Es candidato ideal? Conquistar esto de aquí. Y bloquear a estos aquí. Vienen del otro lado, no sé quiénes son, pero... Bueno, espera, ahora que lo pienso, una cosa. Nos sale a cuenta no tener borde con nueva gente. Para no generar odio, básicamente. Y fricción y todo eso. Quizás nos haga bien estar aquí y que estos se peleen. Este me interesa mucho. Conquistar estos cuatro territorios, bloquearlos aquí. Estaría muy, muy bien. Pero creo que deberíamos ir a por esto. Sobre todo porque van a conquistar aquí, seguro. ¿Estás con...? Sí, está construyendo ya. Piensan avasallar en lugar de reclamar el territorio. Ya, pero... No sé, me lo pienso. Me lo pienso. Trabajos... Trabajos... Hay de sobra. Aquí va a haber sobra. Ahí estamos bien. No hay que construir nada hasta dentro de un tiempo. A ver, el proyecto especial. Quitar implantes defectuosos. Oh, no. ¡Oh! Vale, chat. Esta influencia nos vendría muy, muy, muy bien. Es un territorio más. Como parte de nuestros esfuerzos de observación en... FUSIWIN... Tres equipos de abducción instalaron implantes cerebrales en una serie de sujetos de pruebas para rastrearlos y monitorizar su comportamiento. Por desgracia, he venido a un error de fabricación. Muchos implantes se han averiado y ahora tienen un efecto negativo en el comportamiento de nuestros sujetos. Se han producido varios suicidios y al menos tres casos de histeria violenta. ¡Oh, no! El equipo del puesto de observación solicita ayuda para recoger al resto de los sujetos y estirparles los implantes antes de que haya más incidentes. Chat, tiene toda la pinta que esto es suculento, pero más te vale que lo des aquí. Vamos a ver qué planeta es. ¡Usewinn 3! Espera, son esta gentucilla, ¿no? Sí, igual no pasa nada. Y si resultan violentos los podemos reclutar para el ejército. No pasa nada, chat. No pasa nada. Es bien. Dame influencia. Uf, justo a tiempo, chat. Justo a tiempo que vamos a conseguir este planeta. ¿Empezamos a avanzar ya por aquí? ¡Oh! ¿Sabéis lo que podemos hacer? Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Oh, oh! Vamos a dar toda la vuelta por aquí. Perfecto. Perfecto. ¿En qué nivel tecnológico están? ¿Quiénes? Hay muchos vecinos. Si te refieres a estos... Es equivalente. Bien. Muy bien. Y ahora... Podemos quitar esto de en medio, la verdad. Pero las megaforjas... Bueno, es que aún no creo que las construya aún. Si os digo la verdad. Fortaleza estelar... Es interesante. Es interesante. La verdad, no os voy a engañar, es bastante interesante empezar a construirlas ya. Ah, espera, espera, espera. Dices a estos, a los sujetos. Porque si están... En la era atómica, si haces observación agresiva, puede desencadenar en una guerra nuclear mundial. Un momento. Sí. Mundo primitivo. Ha llegado equivalente a una edad de las máquinas. Oh. Considerada la última parte de la era industrial. Suarcas producen bienes y vehículos en masa. Y los viajes por aire ya son corrientes. O sea, que igual ya no debería ser tan agresivo, ¿verdad? Vamos a perder solo dos puntitos. No pasa nada. Y un más ocho. Ciencia. Bien. No le puedo decir que no. Ah, están atrapados. Tenemos que echar un vistazo al crucero. Vamos a por este y a por este. Quiero los dos. Aunque este está muy bien, este componente. Esto es el... ¿Cómo lo llaman? Es como el chip de mando, ¿no? ¿No? ¿Por qué se crea uno nuevo? Estás quietos. ¿Cómo lo llamamos? ¿Chat? ¿Portis? No me... ¿Rapax? ¿Luna? ¿Vulcan? ¿Vulcan mola? Vamos a dejarle Vulcan. ¿Hacemos la mítica? Bueno, aquí se le podría poner dos de... No, nos tenemos aún. No, medios, medios a tope. Y... Los L... Los usaremos para... Los torpedos, me parece. La puya Marvari. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Así se queda, está bien. Esto es lo que os digo. Los ordenadores de a bordo. ¿No son estos? ¿Lo que estamos ahí investigando? Bueno, la opción de investigación. Me suena. Vamos a empezar por aquí. Solo 3.000 puntitos, no es nada. Vamos a ponernos al día. Que así producimos más energía. Y la producción de energía era aquí. Tenemos 3 trabajos aún disponibles. Vamos a adelantarnos un poco a acontecimientos para que no se me olvide. Sube de nivel. Tú necesitas más servicios. ¿En serio necesito? Buah, esto sí que es extraño. Que necesite minerales. Me parece terrible. Bueno, esta expansión debería... Sí, debería ayudar a los servicios. Debería ayudar bastante. Pero bueno. Para el futuro. Vamos allá. Rumbo al norte. Tenemos una misión. Una misión clara. Y tenemos... Bueno, tenemos poca influencia. La realidad es que tenemos poca influencia. Pero bueno. Poco a poco. Chat. Poco a poco. Voy a ir a por estos y bloquearlos aquí. Estaría muy increíble. Si os digo la verdad. Estaría muy... Pero que muy increíble. Otro objetivo para guerra chat. Otro más. Se multiplican. Vale. Nada de científicas. Seguirá vuestro rollo. Oh, Dios. ¿Por qué sois tan liantes? Otro. ¿Qué pasa? No hay nada más que... Oh, wow. Nada. Ah, los proyectos. Son buenos estos líderes. Nivel 6 y nivel 5. Sí, claro que son buenos. Me voy a cargar a este. No me voy a cargar a este, obviamente. Ni a este. Tú fuera. Y tú fuera. Vale, tú. Vas a ir. Mmm. Aquí. Hola, Phantom. Estoy usando Dark UI. Necesitamos... Más complejidad aquí. Vamos a cargarnos a esto. A ver que ya... Vamos a construir... Los gases que no tenemos. Maldita sea. ¿Tenemos gases en algún lugar? No. No los he descubierto aún. Maldita sea, chat. Los necesitamos para los cruceros. Tenemos justo los dos que... Que no hacen falta para los cruceros, tío. Mala suerte. Puesto contrabandista. Proyecto especial. Asaltar base contrabandista. Igual nos encontramos algo interesante, ¿no? De contrabando. Nave de transporte en órbita. De aquí. O sea, bueno. Tenemos aquí un planeta al lado. ¿Podemos ir? No nos cuesta nada, en realidad. Espera. Investigar. Desmantelar equipo. ¿Esto de qué era? De reformación abandonada. No, 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 no. Un momento. No, no, no. Continúa, continúa. Continúa. Insensatos. Una pregunta. Materia oscura aparte de venderla, ¿para qué sirve? No me acuerdo bien, pero venderse vende. Cojonudamente. Pero estoy seguro que había algo en el game bastante interesante. ¿Qué es lo que se llama? ¿Queremos...? ¿Estamos colonizando? Sí, estamos colonizando. ¿Se llama Ileria? No, esto es otro. Esto es otro. Este es el otro. Vamos a llamarlo Ileria. No me disgusta. Eso no es Ileria. Luego lo llamamos Ileria. Ileria. Es como Ileria, pero con dos L. Necesitamos minerales, ¿eh? Empieza a ser un poco... Peleagudo el asunto. Hablando de edicto, chat. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto ya no me interesa, la verdad. Esto es para pensárselo. Este parece que no, pero nos está ayudando bastante a conseguir influencia. Para fomentar esta. Esta rama. Esta función. Así que la vamos a dejar por el momento. Pero sí, es un gasto considerable. Y no estamos consumiendo nada de edicto. Pero bueno, la verdad es que estos dos no me interesan. Este ahora mismo ya tampoco. Además me paso bastante. Estos me paso bastante. Están muy bien. Este está muy bien. Pero me paso muchísimo. Muchísimo. Y quiero terminar las tradiciones. Cuanto antes. Necesitamos más minerales. Tenemos batería de cañones. O las ponemos aquí. Y ya está. Mucha mala idea ponerlas aquí. Pero. Cuanto protege. Solo es más uno. De alcance. O sea, tenemos un más dos con todo eso. Uno, dos. Uno, dos. En realidad no sirve. Solo con Naryoth. Así que Sol se va a seguir quedando. Va a seguir con el puesto de astillero general. Minerales por trabajos. Igual deberíamos ponernos a subir minerales aquí. Vamos a terminar este distrito. No vale la pena. No lo necesitamos. No hace falta para nada. Vamos a dejar uno construido para acordarnos de que lo tenemos ahí. Y que es importante. Granja por el momento. Aunque estemos en negativo no es un problema. Este no me disgusta nada. Y mi temando de flota no me disgusta nada. Muelle de acuicultura. Oh, wow. Es bastante. Más diez. Es bastante. Vamos por aquí. Vamos a construir otra ya. Solo hay dos puestos de trabajo ahí. Vamos. A ver. A ver. Esto. Esto. Esto me da mala espina. No confío, chat. No confío ni un poquito de eso que me acaban de decir. Tiene pinta que eso es cebo vivo. Tiene pinta que es cebo vivo. ¿O no? ¿Me equivoco? A todo esto. ¿Tú? Necesitaba aquí. Proyecto este. Y tú. ¿Veis algún proyecto, chat? Ahí. ¿Veis algún proyecto, chat? Igual acabamos con suerte, chat. Igual conseguimos este. Ah, full belief. Pero igual. 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 Vamos mal de minerales. Bastante increíble. Estos dos a proteger. Ahora protegeremos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos hacia la entrada de sol, básicamente. Entera. Y aquí se necesita... Necesita una de protección. Vamos a subir el bastión. No es mala idea. Es un buen planeta. Contra los contrabandistas. Oye. Dos mil de minerales y dos mil de energía. No está mal. No está mal. Vamos a moverla ya. Oye. Se ha creado la nave de... Ahí está. Para colonizar. Tenemos que crear aquí una estación. Bienes de consumo. Buena, chat. Vamos a corregir el problema de los bienes de consumo en breves. Me parece a mí. Un poquito de suerte. Y dedicación. Vamos a crear aquí un holocine de estos. Creo que nos va a venir muy, muy bien. Hemos dado muchos puestos de trabajo, así que no hay prisa. Y tú... ¿Qué hacemos aquí? ¿Otro de investigación? Otro de investigación. Holocine. Están todos más o menos bien. Zonas comerciales para producir... Valor comercial. No me disgusta. La capital. Es buena idea. El siguiente hueco será un holocine. Aumentamos la estabilidad. Eso nos aumenta la producción con la felicidad de la... De la población del territorio. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner la red eléctrica. Vamos a cargarnos este. Deberías estar ganando unos 200 milares. No, si ya, pero... No, no los estamos ganando. ¿En qué se nos están yendo? En trabajos. En muchos trabajos. ¿Por qué? Igual... Esperad un momento. Igual es que sale mucho más rentable crear los edificios... Estos. 14 a cambio de 12. Y esto es 11 a cambio de 12. No salen rentables estos distritos industriales, chat. Son en plan para empezar la partida, pero no salen rentables. Un momento. Un momento. Oh, no. Murió este. Oh, no. Chat, vamos a buscar a... Uh. Jeje. Jejeje. Jejeje. No se lo veis a nadie. Bien, bien, bien. Allá vamos. Oye, ¿en qué estamos convirtiendo el comercio a todo esto? ¿Dónde se veía, chat? En energía. Todo va a energía. Vale. Bueno, ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien. Estamos protegiendo relativamente bien. ¿Aún falta? Pero los planes están empezando a surtir efecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos piratillas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos piratillas? Bueno, no es tanto lo que se pierde que no hay planetas por esta zona. Así que tampoco pasa nada. No es lo importante. ¡Ah! Tecnología. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Juego. Estás de gasondeo. Una cosa. Este no es tan bueno como... No es lo que necesitamos. No es lo que queremos. Está muy bien. No es lo que necesitamos ahora mismo. Este es bien. Este es puro amor. Este igual. Vale. 2.800 puntos. Vamos por este. Generador de escudos planetarios. Por el momento no. Por el momento no. Disruptor no. Combate avanzado. Me parece bien. Vamos a ver una cosa, chat. Costes. El crucero se nos está llenando un poco. No tiene bastante energía. Motherfucker. Tengo que mejorar el reactor. Necesitamos los gasecitos. Si los descubrimos, que no se me olvide, chat. Tenemos que ponerlos ya. Los necesitamos ya. Oh, wow. Un momento. Esto ahora necesita mantenimiento de... De reacciones. No tiene sentido en el mundo, en realidad. Vamos a ponerlo. Y aquí vamos a poner una fábrica... De industrias civiles. Delicada. Especializa. Vamos a salirnos un poco de estos distritos. Y vamos a ir a minerales. En vez de a distritos por aquí. Yo creo que nos va a salir bien eso. Además tenemos esto de aquí. Y... Tenemos unos robots, chat. Tenemos muchos robots. Podemos traerlos aquí y convertirlos todos a... Especialistas. Mineros. Esta industria civil nos va a ser muy útil. Oh, believe. Chat. Había gente que no creía... En el sueño. Mirad, eh. A lo tonto. 33 minerales. Es mucho. Son buenos territorios. Bastante bien esto. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por ver el video.